De vuelta a este tu programa Hablemos de tu Dolor, como dije al principio, tengo la bendición y el honor de tener con nosotros a un joven que vino desde Rengo, Chile, que queda aproximadamente como a 75 millas de la ciudad de Santiago de Chile, al sur de Chile. Es un lugar agrícola y como estaba explicando el papá y la familia mamá de Alfredo, es un área donde se exporta mucha fruta, así que si quieren mucha fruta vamos a tener que mandar a buscar unas cuantas de edad de Chile, porque la verdad es que aquí hay una escasez impresionante, aquí en Puerto Rico, pero que bueno que estén aquí con nosotros, porque la historia de este joven es una historia que la verdad es que impresiona, que fue lo que le pasó, cuánto tiempo estuvo en esa condición, pero su deseo de volver a caminar llegó al punto de encontrar nuestra página y comunicarse con Puerto Rico, comunicarse con nosotros y de esta forma hizo los ajustes necesarios para poder llegar aquí a Puerto Rico y ustedes verán las cosas maravillosas que hace Dios cuando una persona está determinada a salir adelante, poniendo a un lado el pasado y sabiendo que hay un futuro mejor. Con ustedes les voy a presentar a Alfredo, Alfredo, Dios te bendiga. Hola, doctor. Alfredo, dime ahora con claridad, ¿de qué pueblo tú eres? Estamos cercanos a Rengor, nuestro pueblo local se llama Quinta de Tilcoco. ¿Cómo? Estamos en Quinta de Tilcoco. Ajá, ok. Y allá venimos nosotros. Ok. Y ya estás con tu prometida, que ella dijo, me hubo dicho, dijiste tú en la oficina que tan pronto pongas a caminar, te vas a casar y que nosotros vamos a ir a esa boda. Por lo menos, me invitaste. Sí. Y nosotros, yo le dije a eso y le dije a mi esposa, mira, tenemos una boda en Chile y hay que ir allí a echar porras, ¿no? Sí. Amén por eso. Y aquí está su prometida, la futura doctora, ella está estudiando ontología, Alejandra. Andrea. Andrea, Andrea. Andrea Rodríguez, Andrea, bienvenida a este programa. Gracias. Cuéntame cómo ustedes dos se conocieron. Bueno, hace mucho tiempo porque éramos compañeros de curso. Ajá. Sexto básico, yo llegué al colegio, San Antonio del Balbarte. Ajá. Y de ahí, bueno, toda la etapa del colegio hasta... ¿Quién le puso ojitos a quién? Él a mí. Ah, él a mí. Y tú como que te diste un poquito de puesto y como que... No, yo me hice de rogar un poco. Sí, le hice de rogar, sí, igual que tú. Típica mujer, yo entiendo esa parte. Con nosotros también está María, la madre de Alfredo. María, Dios te bendiga, bienvenida. Cuéntame cómo tú has estado aquí en Puerto Rico, cómo te has sentido. Sí, me he sentido bien y contenta con el logro que ha tenido Alfredo. Se hace igual difícil dejar el país, llegar acá. Todo es difícil, las comidas y todo eso, pero sí, estamos contentos. O sea, que valió la pena el sacrificio. De todas maneras, sí. Gloria a Dios. Sí, de todas maneras, valió. Y tenemos, como la persona que estuvo en todo momento en el tratamiento con nosotros, a Luis, que es el papá de Alfredo. Luis, bienvenido al programa. Gracias, doctor. Cuéntame cómo ha sido todo el proceso, todo lo que has visto. Bueno, es un poco complejo poder contarlo todo lo que uno siente, las emociones por las que uno pasa. Desde que emprendimos el vuelo hacia acá, un mundo de ilusiones. Después llegar acá a un país extraño no es fácil, no se conoce nada. Todo es nuevo para uno. Así es. La terapia misma para nosotros, todo nuevo. Entonces, uno llega a un mundo lleno de expectativas. Y la verdad que esas expectativas se han visto recompensadas en gran medida con los logros obtenidos y con la acogida de este pueblo maravilloso. Muchas gracias. Yo siempre he dicho, y lo voy a seguir diciendo, que Puerto Rico tiene una gente maravillosa. Nosotros estamos lejos de tener nuestros compatriotas similares. Porque es un pueblo muy educado, muy generoso, muy solidario. Y eso a uno le llega. Y lo otro que encontramos en el médico, a diferencia de Chile, que el médico se sitúa acá, el paciente a otro lado. No hay ninguna relación mayor. Siempre al paciente se le mira más bajo. Yo soy el médico, estoy arriba. Tú eres el paciente. Llegamos acá y encontramos un afecto distinto en su persona. Y eso también es bueno resaltarlo. Nos dio confianza y nos brindó apoyo. Cuando le manifestamos nuestra situación de incómodo que estábamos cuando llegamos, fue usted la primera persona en correr junto con su esposa y darnos la solución de ubicarnos mejor. Estamos agradecidos de eso. Y eso mismo nos ha hecho sentirnos bien acá. Ya contentos. Hemos conocido mucho dentro de nuestras limitaciones también, porque la vida acá es cara. Una de las cosas negativas, todo no es positivo. Y para nosotros ha sido bastante duro en ese sentido. Pero organizados, hemos podido recibir la terapia, nuestro hijo, viendo los avances que ha tenido. Y a su vez hemos podido recrearnos. Hemos podido conocer un poco. Y de eso estamos muy agradecidos. Muy felices. Muy bien, pues. Alfredo, sabemos que no es fácil estar en una silla de ruedas por todas las situaciones que se producen en la vida. O sea, te da un giro de 180 grados. Pero, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Cómo quedaste tú en silla de ruedas? ¿Cuál fue la situación o cuáles fueron las circunstancias? En realidad, ¿qué fue lo que pasó para que tú quedara en silla de ruedas? Ok, lo que a mí me pasó fue que estaba compitiendo en bicicleta, haciendo descenso. Eso es bajar la montaña en bicicleta. El 18 de febrero del año 2017. ¿Eso, bajar la montaña, es con una bicicleta especial? Exacto, sí. Con amortiguación, adelante, dragas. Son las consuelas de mountain bikes. Exacto. Ok, ajá. Está en la primera fecha del campeonato nacional ahí en Chile. En Viña del Mar. Ok. Y bueno, en los entrenamientos, en uno de esos saltos, volé y se me descontroló la bicicleta en el aire y caí con la cabeza y la espalda sobre unas rocas. Y de ahí ya la vida cambió. Ok. Resulté con tres vértebras quebradas. C1, T5 y T6. Pregunta. ¿En ese momento perdiste el conocimiento? No, nada. De hecho, eso fue lo que me salvó, ya que si hubiese quedado inconsciente, me hubiesen sacado de la pista mis compañeros que estaban corriendo ahí conmigo, me hubiesen sacado, tomado y no hubiesen tenido la precaución de inmovilizarme. Lo que me hubiese hecho dañarme la médula a la altura C1 y lo más probable es que hubiese muerto en la pista. Ok. Y entonces, cuando vieron que estabas tirado sobre la roca, me imagino. Yo estaba gritando ahí. Estaba, el dolor me imagino que era terrible porque esas vértebras de ahí salen, como mostramos al principio, los ganglios. Ahí se crea un bloqueo eléctrico. Esa congestión eléctrica empieza a producir ese dolor tan terrible porque comienza todo el proceso de inflamación, de hinchazón. Empieza toda la parte eléctrica y muscular y los tendones comienzan a, a medida que se va hinchando, se va limitando el movimiento. ¿Empezaste a sentir mucha presión en el pecho y en la espalda? Eso fue instantáneo al momento de ya dejar de rodar y quedé en posición fetal en el piso y ahí sentía una presión muy fuerte en el pecho, no me dejaba respirar. Y ya luego me empecé a concentrar para poder respirar y lo que me choqueó fue que me tocaba las piernas y no las sentía. ¿No había respuesta en el huevo? Eso fue lo que me choqueó. ¿Y qué fue lo primero que hubiera tu mente? Porque yo me traté de mover como para levantarme y me dio un dolor muy fuerte y ahí dije que lo que tenía era muy grave y ahí le empecé a gritar a mi amigo que por favor no me movieran, que en verdad estaba muy grave. Y luego se me vino a la cabeza que no iba a volver a caminar y ahí lo primero que uno piensa es en la familia, cómo enfrentarse luego a eso. ¿Cómo tuviste tu futuro? Uff, yo vi que todo se acabó. Para mí en ese momento todo se acabó. No veía nada más que, veía por un tubito y ya no tenía vida después de eso. ¿Y tu preparación académica era en qué? Yo estaba en ese momento cursando tecnología agrícola, un grado técnico de la agronomía. Ok. Nada más me faltaba un ramo para terminar la carrera. Y la vas a terminar. Sí, es un hecho. Volviendo a Chile ahora ya de hecho llego el día lunes a Chile y el día martes tengo clase. Así, eso es lo que hay que hacer, ser bien positivo. Porque hay gente que inmediatamente decide no hacer absolutamente nada, dejarse morir. Pero la actitud tuya, el positivismo tuyo es lo que ha provocado que en este momento tú hayas tenido los avances que has tenido que ya mismo vamos a entrar de lleno en ese punto. Esta jovencita, Andrea, cuando te enteraste de lo que le pasó, Alfredo, ¿qué pasó? Bueno, primero yo estaba con él en la carrera. ¿Tú estabas en la carrera? Sí, así que fui corriendo a ver lo que le pasaba y cuando me dijo que no sentía sus piernas yo me desesperé. Y nada, después fuimos al hospital y tuve que recibir el diagnóstico del doctor y ahí me dijo que nunca iba a volver a caminar. Que él nunca iba a volver a caminar. Claro, y en ese momento yo sentí que mi vida, que todo así como que, no sé, como que se me taparon los oídos de esto. Y ni siquiera recuerdo qué fue lo que me siguió diciendo el doctor. Ahí se bloqueó. Sí, me bloqueé totalmente. Dejaste de escuchar y fue como una caravana de recuerdos que en vez de ver positivos, todo fue negativo. No, pero hay un pero. Mientras yo lloraba y todo eso, yo dije que no iba a dejar que esto arruinara nuestros sueños y lo encomendé a Dios. De hecho yo dije, y siempre se lo comento al Alfredo, que yo juré que nunca iba a creer en que los doctores tienen la última palabra, sino en que Dios tiene la última palabra. ¿Tú sabes qué? Yo le agradezco esa expresión que tú acabas de hacer, porque eso es lo que yo le digo a todos mis pacientes. Yo les llamo a aquellas personas que le dicen, mire, usted no va a volver a poder a caminar, o usted tiene que aprender a vivir con el dolor, o usted va a tener eso para el resto de su vida. Eso es falso. Yo a eso le llamo ladrones de fe. Son ladrones de fe porque el médico no tiene la autoridad, o sea, Dios no le dio la autoridad para decirle, usted no puede hacer esto. Porque le está limitando, no solamente la fe, sino el futuro se lo está bloqueando. Y eso es la parte donde hay que corregir. Cuando todos los casos que han venido a nuestra oficina, que han logrado ponerse de pie, que están llevando una vida independiente, los pacientes que han dejado de tener severos dolores de cabeza, pacientes que han tenido problemas musculares, etc. Que llevan una vida completamente normal, independiente, sano, que dan testimonio. Eso es lo que le hemos dicho. Le hemos dicho, mira, olvídese de lo que le puedan decir. Porque lo que le puedan decir, el que le diga que usted no puede, es porque se está identificando a sí mismo o a sí misma, de que no puede. Usted puede hacer todo lo que usted quiera, siempre y cuando usted tenga fe. Y me alegro que se le haya bloqueado el escuchar. Usted bloqueó el escuchar para no escuchar todo lo que le estaban robando. Le estaban robando su futuro. Le estaban robando la familia que van a tener ustedes dos juntos, los hijos. Y entonces esas cosas hay que bloquearlas. Porque nosotros dependemos únicamente y exclusivamente de Dios. Él es el único que tiene la palabra de decir, tú no vas a caminar o tú vas a caminar. Y yo me pongo en manos del Señor porque Él es el que hace la obra. Yo tan solo declaro que la gloria y la honra es de Él. Él hace con sus hijos lo que Él quiera hacer y aquí estamos para servirle. María, cuénteme qué pasó cuando usted se enteró de ese accidente. ¿Usted estaba en la carrera también? No, nosotros estábamos en nuestra casa, íbamos a salir con Luis y cuando ella los llamó muy lejos donde habían ido a la competencia, avisándole que Alfredo se había caído, pero en ningún momento sabíamos lo grave que era la caída que él había tenido. Entonces, de ahí empezamos con Luis a pensar que tenía, porque donde ellos estaban, teníamos que como cinco horas por la carretera para llegar a donde él estaba. Wow. Entonces, ahí planeando cómo llegar luego, llamamos a otro hijo para que él pudiera manejar, porque estábamos muy nerviosos, porque hacía un mes que había fallecido mi hija y entonces era otro golpe muy grande que no teníamos cómo llegar, digamos, por nuestros medios. Y entonces un hijo tuvo que venir manejando para llegar a verlo y ahí llegamos y desesperados, en realidad, muy desesperados, porque como ya había perdido mi hija, pensábamos que íbamos a pasar lo mismo con Alfredo. Entonces, ahí llegamos y el doctor nos dijo a los dos que Alfredo había tenido un accidente muy grave y que lo habían tenido que operar de urgencia y que no iba a volver a caminar nunca más. ¿Y qué vino a su mente en ese momento? Bueno, en realidad yo no sabía tanto, no lo habíamos visto a él, la gravedad que él tenía, porque primero estuvimos con los doctores, entonces la verdad es que yo pensaba que se iba a morir también, como ya estaba, que mi hija hacía un mes que había fallecido, entonces en realidad, doctor, yo me quedé como, no sé, no pensaba nada, no pensaba nada, sino que lo único que quería era verlo para ver cómo estaba. Y el corazón se le puso chiquitito. No, parece que el corazón se me fue delante, el cuerpo, ya no hallaba qué pensar, porque estaba sufriendo mucho, 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 mucho. Y al llegar acá a Puerto Rico, eso también me ayudó a estar un poco, como le dijera, más contenta, como que se me vino el alma al cuerpo de todo, porque ya en Chile estaba viviendo el duelo de mi hijo, de mi hija, más el accidente de él, entonces todo eso como que me ha ayudado mucho. Y sobre la recuperación de Alfredo, o sea, eso me ha ayudado mucho. Ahí tuve la bendición de sentarme con usted y usted me contara y pudiera deshogarse. Eso me sirvió. Por poder ayudar a orar con usted para que supiera que Dios está en control de la vida de todos y cada uno de nosotros. Sí. Y su hija está ante la presencia de nuestro Padre Celestial y que lo que va a hacer Dios con, y está siendo Dios con Alfredo, es completamente una bendición para su casa y para toda la familia. Sí, de toda manera. Sí, para el pueblo de Chile. Sí. Luis. Doctor, aquí estamos. Cuénteme cómo usted se sintió cuando se enteró de todo esto. No, fue terrible, terrible. Lo primero que yo le pregunté a Andrea cuando me llamó, le dije yo, ¿mueve las piernas? Me dice, no. Porque me dijo que había tenido un golpe en la espalda. ¿Te recuerdo? La verdad, sí, no le quise dar el diente. Pero cuando me dijo eso, yo estaba con otro amigo que había llegado de visita de Venezuela. Le dije yo, es grave. Esto es grave. Yo tenía nociones de lo que era una lesión a la mesa. Claro. Le dije yo, si no tiene movimiento en las piernas, le dije yo, esto es muy grave. Y de ahí a preparar el viaje. Como decía mi señora, el retirado quedaba 250 kilómetros más menos la trayectoria. Hay que llegar a Santiago y de ahí a la costa. Esto va al paraíso de Viña, queda de Santiago a la costa. Y nosotros estamos de Santiago al sur. Es un ángulo de 90 grados. Wow. Entonces, íbamos en el camino y la enfermera llamándonos que a qué hora llegamos, porque Alfredo estaba muy grave. Y que los médicos querían conversar con nosotros. Llamaron como tres veces. Nosotros a 160, por el camino, a toda velocidad para llegar luego y porque nos estaban apurando. Llegamos allá, nos hicieron pasar la primera reunión ya. Y como decía Andrea, el primer diagnóstico del médico, Alfredo, tuvo un accidente muy grave. Incluso peligraba la vida, porque tenía problemas internos. Podía tener un derrame, podía tener un paro cardíaco. Entonces, para nosotros fue un dolor muy grande, muy grande. Pero a su vez pensando qué podíamos hacer. Y de ahí ya nos dijo, va a tener que ser operado. Entonces, esos días fueron nublados total para nosotros. Se nos oscureció todo. Y todo era un puro sufrimiento. Y rogar a Dios que él saliera del estado en que estaba. Que resistiera, que resistiera y que pudiera salir. Afortunadamente, los médicos se portaron muy bien ahí en Valparaíso. Hicieron una operación que fue muy exitosa. No tuvo ninguna complicación. Y la primera terapia que le brindaron fue muy atinada. Pero la limitante fue esa del primer momento. Él nunca más va a poder caminar. Y es interesante porque donde ocurrió la lesión de Alfredo, a nivel toráxico, en las primeras vértebras, esas son ramas que van al área del corazón y del pulmón. Y en el momento en que esa área se fractura, bloquea toda esa área. Por eso la presión que él sintió en el pecho fue de tal magnitud porque la corriente salió del cerebro a la médula, salió a la periferia. Pero cuando venía de la periferia hacia la médula, como había un bloqueo, esa presión ocurrió ahí. Y muchas veces esa presión es de tal magnitud que provoca un infarto cardíaco o un paro cardiorrespiratorio. Porque simplemente no hay para dónde salir esa corriente. Pero vamos a pausa y regresamos inmediatamente.